Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo, aquí estamos Nueva vez con ustedes para llevarles un contenido especial de entretenimiento Un poco de parándola, un poco de todo Recuerden seguirme en redes sociales, arroba Juan Esteban For Y ahí estamos, sean las redes, me están tragando en las redes sociales Pero por mi opinión no importa Arroba SPK Espectáculos, las redes de este espacio Y recuerden que arroba Acento Diario Ahí estamos en Instagram con todo el contenido de nuestro portal Acento.com.do y también de AcentoTV.de AcentoTV que estamos en nuevecitos de paquete con nuestra página Tenemos unos meses que lanzamos a la página Pero como quiera les invito a que entren y disfruten de todos los contenidos En demanda que pueden obtener ahí en toda esta franja de opinión Que hacemos en AcentoTV y Acento.com.do Gracias como siempre Y hoy, después de muchos años sin estar con nosotros Ella decidió volver Y aquí está con nosotros la rubia de América La mujer de los pasteles en hoja Porque ella ha sido unas historias a sus redes sociales Haciendo pateles en hoja ¿Cuánto tiempo? Sí, es que en mi casa son muchos pateles en hoja Ellos creían que era exagerando Y ayer se hicieron por el 24 24, 84 pateles ¿Están ahí? ¿Dónde están? En la lista Todos los que me han pedido están en la lista Sí, doña Pónchame aquí Doña Lo Andri habló tanto de los pasteles en hoja Aquí la semana entera Que nosotros esperábamos que hoy llegaran 17 pasteles en hoja Sí, son como 17, 20 Que se necesitan para darle a todo el equipo de trabajo de aquí Así que doña Este corte es para usted Mándenelo a los pasteles Así que de una vez vámonos con la parándula Voy a tener que guayar yo Estrenan Capé Aldo Versión femenina Mami Jordan y la Rosmaría Se dicen de todo en redes sociales Lápiz Consciente se desahoga junto a Joel López en la entrevista Señores, y de una vez hay que entrarle al Capé Aldo femenino Que presentó Toxicrow Que hay que felicitar al tóxico Toxicrow, dentro de todo su lanzamiento de sus 28 temas de sus producciones Que está haciéndolo con video Mete el Capé Aldo de estas chicas Donde participan En este caso Ahí está la insuperable Que es la primera Voy a decir en el mismo orden Lo voy a decir en el mismo orden Insuperable, Lismar Lismar Rosmaría Voy en el mismo orden Así lo tenemos aquí Para que ustedes vean Aquí participan La insuperable Lismar La Rosmaría Marta Heredia Gailen La Molleta La Perversa Chelsea La Materialista Frye Yaya La Voz Y Lenis Rodríguez Estas son las chicas que participan El Listing Diario Publicó una nota Donde hizo falta En el Capé Aldo Meli Mel Tokicha Yailen Meli Mel Está dentro del Capé Aldo En las barras Entiendan Ella en la lírica Meli Mel participó Según tenemos entendido De verdad Hay que decirlo Me parece muy bonito Esta unificación De las chicas Donde Bueno La que entra Que es la Rosmaría Es la que empieza cantando Señores De verdad El talento de la Rosmaría Está Son dimensiones admirables Porque la joven La chica La niña Puede cantar O sea Canta en tona Y rapea Como una Realmente Es bueno verla A todas estas chicas Señores El Capé Aldo Es algo Del dominicano La música urbana Que hay que siempre mencionar Porque trae con él Artistas De la vieja escuela De la nueva escuela Y los que van subiendo El Capé Aldo 2018 Están los pilares Del género urbano En el 2014 2016 14 14 Están los que iban subiendo En ese momento Más algunos De la vieja escuela También que pudieron participar Y ahora Un Capé Aldo femenino Donde el Capé Aldo Es representado Prácticamente por hombres Y una mujer Casi siempre Sí, sí En un momento En un momento Te iba con la mamá Era Meli Meli Milka Exacto Meli Meli en el 2008 En Meli Meli en el 2014 Y ahora vemos Un Capé Aldo femenino Algo súper diferente Diferente No quita el hecho De que queramos ver Uno de hombres De los artistas Claro que no Pero tú sabes que Pero me gusta Porque vemos ahí La generación nueva De artistas Y algunos de los pilares Como la materia La insuperable Te voy a decir algo Que es ahora mismo La cabeza del género A mí me gustó Las barras de la insuper De Indira Porque ella empieza Diciendo Me decían La sin talento Y hoy soy la que represento Claro O sea También hubo una parte De Marta Heredia Que Marta Heredia dice Me estoy buscando más conmigo Que con los tacos O sea recuerden que Marta Heredia Fue apresada Con los tacos Llenos de Un presunto Una presunta sustancia Que pudiera ser Un estupefaciente Entonces ella puso eso En la barra Eso me pareció muy cool Y tengo que decir Que Chelsea Le metió Durísimo Y le mandó Su ramplimazo A los foques En sus barras Para mí Para mí En especial Especial para mí O sea No le quito Méritos a ninguna Pero para mí Lismar O sea Esa chamaquita Es Impresionante O sea Lo de Lismar Es impresionante O sea La forma de rap O sea Yo soy fan Mira Yo me declaro fan Gaila Molleta también Gaila Molleta Le metió mano durísimo Y le dio durísimo La perversa Que fue la que le entregó Ahí mismo Le entregó la perversa De una vez Para mí La más floja No por las La lírica Las barras que tiene No por las Por las barras Sino por la forma Del chanteo Como decir Como del rapeo Yo no sé mucho de esto Pero lo voy a dar Más o menos Por donde yo le puedo dar Que fue la combinación De la música Y el tiempo Que viene siendo Como que hasta en el rap Usted tiene que ser afinado Usted tiene que caerle atrás A ese tempo E ir como con el flow La única que yo siento Que quedó como Un bajita Para el flow Sin embargo Sus barras eran buenas Pero como que La agresividad Es que le hace falta La materialista Le faltó como esa agresividad Como esa vaina Que la tiene La rosmaría Y que el estilo De musical O sea La forma de cantar De la materialista A veces no Cuadra con muchos Con muchos ritmos Si pero Sin embargo La materialista Por ejemplo Cuando dice Un mundo oscuro Yo vengo de un mundo oscuro Sonaba más rap Tiene un estilo musical Sabes que el capello Tiene el mismo beat De siempre Exacto O sea Tiene ese ritmo Pero se necesita Como cierta agresividad Exacto Entonces tiene que tener Cierta agresividad Las letras tienen que tener Las barras de la materialista Estuvieron buenas Yo no voy a quitar Las barras tuvieron buenas Pero es como que A ella le falta como Como garra wey Es como eso O sea Como garras No sé O sea Yo no sé Si la gente no puede entender Porque las barras O sea Yo he escuchado El capello femenino Cuatro veces Cuatro o cinco Con la de ahorita Y de verdad Tú sientes Cuando llega la materialista Como que Uff Como que baja Al nivel de agresividad Que lo tiene la perversa Que no Aunque no fueron Las mejores barras La de la perversa Pero la perversa brilló Para mí La mejor Participación Todas estuvieron bien ¿Cuál fue la tuya? La insuperable Me gustó como entró La insuperable Para mí la mejor Marcó bien Tiró Dio durísimo Liz Mar Es la más agresiva Y que le cae Atrás el beat Y que suena Suena rapera De ADN Sí La rosmaría Plato aparte Con la rosmaría Marta también Marta heredia Señores Y tengo que decir Ya ya la voz La de las trenzas largas El swing De esa chamaquita Señores A nivel humano Hay que decirle Si a mamá Y obviamente Lenis Rodríguez Que voz O sea Para mí Todas estuvieron bien Pero cuando tú Te pones a ver Los niveles De agresividad De caer atrás De la nota O sea La rosmaría Chelsea Y Lenis Lenis Rodríguez O sea Diablo O sea Y Marta heredia Pero Marta heredia Es Un artista integral O sea Marta heredia Es una vaina Marta heredia Tú la tiras Desde el puente La 17 Cantando Y de cabeza Te canta Y te rapea O sea Marta heredia Es un talento Que tiene El talento De sobra Pero para mí De verdad Estuvo muy bueno La insuperable Tengo que decirlo Soy fanática De la insuperable Y no importa O sea Yo no sé Si es tanto El cariño Y que me gusta El flow de ella O sea La mejor entrada Yo le decía En producción A mis compañeros Chelsea fue muy buena Muy buena buena Chelsea Mis respetos Tú sabes que Yo decía En producción Y Jesús Que hoy está De productor De nosotros Corroboró conmigo Yo dije La insuperable Se supera A sí misma O sea La insuperable Se supera A sí misma O sea La insuperable De verdad Ella 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 Se supera A sí misma La competencia De Indira Es Indira De verdad De verdad De verdad De verdad Que sí Ahora ¿Quién faltó En el campeón Dove? Jailene De la nueva Jailene Faltó la toquicha Alguien más Jesucristo Y se paró Y se paró Frente a la tumba De Milka Y dijo Lázaro Sal de ahí No importa Milka Oye Tú sabes Lo que a mí Me duele De Milka Lo que a mí Me duele De Milka La verdad Fue record Y de corazón Te digo Desde el escándalo Del 13 Soy loco Con Milka La más dura Para mí Milka Debió posicionarse En este país Como la reina Del dembow Pero el momento En el que Milka Trata de hacer El crossover Y meterse al rap Y meterse como A competir con Meli Meli Milka se desenfocó Milka debió Quedarse Como la reina Del dembow O sea Ahora mismo ¿Quién es la reina Del dembow? Aquí La insuperable Totalmente La insuperable Milka Se dio su puesto Porque Milka Se puso A querer frontear Y pelear Con Meli Meli Y con Meli Meli Aquí no sale nadie Y eso Que una de las mejores Tiraderas de artista Urbano femenina Fue la de Meli Meli Y la de Milka Y la de Milka Pero con Meli Oye, oye, oye Te voy a explicar Yo estoy Con Meli Meli Yo estoy con Meli Meli Como son los lapicitas Con el lápiz Con Meli Meli Hermano Meli Meli Demasiado O sea Meli Meli Demasiado Meli Meli Tiene un nivel No es que estoy Sobredimensionando El talento de Meli Meli Es que la tipa Tiene primero El tigeraje Segundo El talento Meli Meli Canta Se de patilla Se de to Meli Meli Es una montra Entonces Ya para mí Meli Meli Y compone Exactamente Para mí Meli Meli Es pro Que la gente Está diciendo Que Meli 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 No debió estar Si Meli Meli Tiene un campeón Es como para coronar Para darle el paso A la nueva generación Meli Meli Es pro Para mí aquí A nivel de música urbana En el mundo urbano De las mujeres Meli Meli Es la máxima O sea Meli Meli Es la máxima O sea independientemente Es como que Aunque a mucha gente No le guste El lápiz es la máxima Aunque a mucha gente Aunque a mí no me guste Por ejemplo La arroganza del lápiz Pero yo al lápiz Se la doy Se la doy Y le hago su reverencia Le digo es el papá Al lápiz Pero realmente Entre las mujeres La máxima aquí es La Meli Meli Realmente Pero bueno Una que hizo falta E hizo su verso Ella misma Es la Políglota Una muchacha Con muchísimas profesiones Saros Vertín El force Del género No es que otra cosa Que le decís Es el force Ella en su piscinita Y hablando Que tiene perro más caro Que todo el mundo Y que tiene su cartera Que vale más de 30 mil dólares Igual Hizo un versito ahí Etiquetó a Toxic Crow Y todas esas cosas Le dijo dime Dime Toxic Crow Sí ¿Qué hacemos? ¿Qué te digo? Yo creo que no era necesario Porque hay que entender Que las producciones También Quizás Si no están pensadas Para ti Es porque tú tienes Tus propias Vamos a hacer algo Yo no le pongo tope Al talento de nadie Siempre he criticado A los colegas Que Que hacen Entretenimiento Y farándula Cuando comienzan Vamos a ponerle tope A los talentos ajenos Yo no le pongo tope A ningún talento Para mí Saros Bertín Está sobrada de talento En el aspecto Saros fue buena presentadora De televisión Saros fue una Miss Haití Que casi obtiene la corona Saros ha tenido muchas luces Pero a nivel urbano A mí me gusta que ella Se quede en su parte comercial Porque le funciona Yo creo que El mingo a veces se forza Y se abre la puerta Esperemos que esa puerta Se siga abriendo para Saros Pero yo creo que en este caso Esa Josiaíta no iba Esa Josiaíta no iba Ya hay más cuando El video musical está arriba Y todo Esa Josiaíta no iba Ven porque yo no No, tú tienes tu talento Tienes que darle valor Esa Josiaíta no iba En algún momento Te va a tocar ahí o más Yo estoy muy de acuerdo Insisto Yo no le pongo tope Al talento de nadie Si Saros mañana Quiere ser físico nuclear Que sea físico nuclear Ahora es artista urbana Antes era presentadora De televisión Dejó de presentar A televisión Para irse para Los Ángeles A su carrera de actriz Y de allá para acá vino Que ahora es cantante urbano O sea, yo no le pongo Tope al talento de nadie Pero A veces en las fórmulas Tú comienzas a mirar Y vas determinando Y si algo no te funciona Tú comienzas a cambiarlo Es lo único que puedo decir En el caso de Saros Vamos a otra información Y es el caso Que hablando De todo un poco Por lo mismo que pasó Del cape al do Cada una de las artistas Comenzó a subir su pedacito La Rosmaría Subió su pedacito Y la Mami Jordan Le comentó Mami Jordan Siendo Mami Jordan Que por cierto Ahí en ese video Que ustedes están viendo Ahí Es que ya los rumores De separación Entre Sammy y la Rosmaría Se acaban de ir a pique Porque Porque Ellos te dejaron de seguir Ahora estaban en una discoteca Juntos Y también se ve Atra en el cape al do Con ella Aunque son grabaciones Que pueden ser Muy anteriores Pero Pero miren La Mami Jordan Le pone Ay si Pero y eso Y tú eso trapo Dios mío Y la Rosmaría Le pone Yo rompo con el talento Algo que tú no tienes Ni tendrás jamás Le dijo la Rosmaría Y la Rosmaría Puso un supuesto Por la Mami Jordan Sin mala palabra Le dice Talento Mira Grajosa Cuando yo te escucho En una discoteca Hablamos Mientras sigue cantando Para los velorios Así con tu flow Forzado Y tú Hermana batida Yo creo que Yo creo que fue difícil Para la Mami Jordan Escribir todo eso Sin una mala palabra Pero Le puse eso a la Rosmaría Difícil para poner Dios mío Con acento Si 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 Es fuerte Está aprendiendo Está aprendiendo La Mami Jordan Lo están escribiendo Pero bueno Ahí Ese chismecito Que le ayuda Al capear Yo Cerrando Lo de capear Yo tengo que felicitar A Toxicrow Toxicrow La máquina de cotorra Fue desde un inicio El que le dio Un formato Al género urbano Para que la gente Busque su cuarto Porque fue de lo que Bregó con Network Y ese tipo de cosas Y ahora Esto que está haciendo De dar paso Poner nuevos talentos En el capear Eso está muy bien Tóxico Te la comique Para mí Tú eres un monstruo Aunque pila Aunque pila Gente diga Que tú eres complicado Pero hermano Independientemente De la gente Que mencionara Sus virtudes Y las virtudes De Toxicrow Siempre ha sido esa Que cuando el tipo Se enfoca Y dice Le voy a dar para allá A esta gente Es disciplinadísimo Y esperamos también El capear El dodo masculino No te quedes ahí Que me encanta Con la nueva generación El capeo De la nueva generación No Lo que anunció Nipo Nipo 89 Anunció El capear El bow De dembow Claro Con el piri piropi Y el popopo Y el popopo No se puede quedar Y mi mamá llorando Nos vamos a la pausa